¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias CBTV este sábado 18 de noviembre. Soy Jorge Isadrián de inmediato. Comenzamos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Venezuela este sábado en horas de la mañana para tener un encuentro con Nicolás Maduro sobre migración, transición energética y cambio climático. El mandatario fue recibido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar por Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores del régimen. La prensa de la presidencia de Colombia detalló que Petro estará participando en la feria internacional del libro que se lleva a cabo en Caracas y que llegó al país acompañado por su canciller Álvaro Leiva, el presidente de la estatal de hidrocarburos Ecopetrol, Ricardo Roa, el ministro de Minas, Andrés Camacho y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. El vicepresidente de Guyana, Bharat Jadeo, acusó a Delsi Rodríguez de mentir ante la Corte Internacional de Justicia sobre el presunto maltrato que reciben nuestros nacionales en ese país. Revisamos la página web de Unión Radio y tenemos a juicio de Jadeo Rodríguez en lo que estaría intentando en la Haya es ganar puntos políticos por denunciar supuestas violaciones a las normas internacionales y dijo que Venezuela no debería tergiversar este tema en la Corte Internacional de Justicia. Insistió en que es parte de un pretexto para justificar una acción por parte de Venezuela con el fin de tomar el esequivo por la fuerza tal y como hiciera Rusia con regiones de Ucrania. Ella espera conseguir la simpatía del tribunal, dijo el vicepresidente de Guyana y aclaró que aquellos venezolanos que infrinjan las leyes guyanesas van a ser castigados. En Venezuela se registran más de 14 mil muertes por la intervención de los cuerpos de seguridad, así lo informó la organización llamada Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela. Esta organización que busca información detallada y hace investigaciones y análisis sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro indica que una tercera parte de los homicidios son cometidos por el propio Estado. Explican que el formato que presentan en su investigación es auténtico y necesario, especialmente para las áreas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la violación a los derechos humanos, sobre todo en un país donde la opacidad sobre la información es la regla. Keimer Avila, director de la institución, dijo que hasta ahora han registrado más de 14 mil 500 muertes por intervención de los cuerpos de seguridad desde el año 2016, que esta cifra representa solo un tercio de los casos. Si la contrastan con la información que da el régimen, por lo tanto, estos números deben multiplicarse por dos o hasta por tres. Reni García Romero, de 34 años y de nacionalidad venezolana, salió de su casa para ir a trabajar el pasado jueves en horas de la mañana, pero nunca llegó a su destino, ya que fue secuestrado y posteriormente decapitado y desmembrado. El hecho violento tuvo lugar en el Cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador, cerca de la residencia de la víctima. Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes y hasta los momentos manejan el ajuste de cuenta como primera hipótesis, según reseña el medio ecuatoriano El Universo. Y Canadá abre sus puertas a los migrantes venezolanos, es que ya tengan familia viviendo en ese país. Según informó el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, el proceso de solicitud se inició el 17 de noviembre. Explicó que para poder optar a residencia permanente, quien realice la solicitud principal debe ser hijo, nieto, cónyuge, pareja de hecho, padre, abuelo o hermano de un ciudadano canadiense o residente permanente, quien se responsabilice por su estadía en Canadá durante el primer año. Quienes resulten aprobados por esta vía humanitaria recibirán servicios previos a su llegada a ese país y también serán evaluados desde el punto de vista laboral para medir sus habilidades y conocimientos, así tendrán el apoyo de una organización y optar a ser susceptibles de recibir ayuda financiera. Y este 18 de noviembre se cumplen 314 años desde que la Virgen de la Chiquinquirá apareció en la orilla del lago de Maracaibo. Llenos de júbilo, los feligreses de la ciudad suliana en Venezuela y en el mundo lo celebran con fe, tradición y alegría. Como es costumbre, la fiesta solemne se inició a las 12 de la madrugada de este 18 de noviembre con el famoso y esperado amanecer Gaitero, en donde todos los fieles se concentraron frente a la basílica para cantarle las mañanitas a la reina de los yuleanos. Cada hora se realiza la eucaristía para que los lugareños y visitantes se encuentren con la madre de Dios. Este año las festividades en torno a la Virgen están marcadas por una petición especial, que la chinita ayude a sanear el gravemente contaminado lago de Maracaibo. Así lo explicó el párraco rector de la basílica e iglesia San Juan de Dios, Network Andrade. Pero el fervor por la santa patrona de los yuleanos traspasó fronteras, pues la diáspora venezolana llevó su fe y alegría a otras latitudes como Madrid, Galicia, Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, donde también se realiza esta celebración. El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos denunció este sábado bombardeos contra escuelas que albergan a desplazados en Gaza. Estamos recibiendo imágenes horrendas de muchos muertos y heridos una vez más en la escuela que albergaba a miles de personas desplazadas en el norte de la franja de Gaza, escribió Philip Lazzarini en la red X. Estos ataques deben cesar. Un alto fuego humanitario no puede esperar más, añadió. Israel autorizó la entrada de dos camiones diarios con combustible a Gaza tras petición de Estados Unidos. Unos 17.000 litros de carburante entraron el viernes a la franja de Gaza por el paso de Rafá en la frontera con Egipto, para alimentar los generadores de la compañía de telecomunicaciones del territorio palestino que había suspendido sus servicios. El Gabinete de Guerra Israelí autorizó el viernes el ingreso diario de dos camiones con combustible, tras una petición de Estados Unidos. El combustible entró para ayudar a las organizaciones internacionales, a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Estamos llevando a cabo un esfuerzo humanitario en el sur que incluye camiones entrando y saliendo desde Egipto. Hemos revisado el equipo y transferido suministros humanitarios que incluyen comida y medicina. Hay instalaciones de desalinización en la franja para suministrar agua al sur. El combustible es para estos dos fines. La falta de combustible interrumpió el envío de ayuda, según la ONU, y provocó la muerte de 24 pacientes en dos días en el hospital Al-Shifa, porque equipos médicos dejaron de funcionar debido a los cortes de electricidad al no tener carburante para sus generadores, de acuerdo con el movimiento islamista Hamas que gobierna la franja de Gaza. El ejército israelí afirmó que seguía registrando por tercer día consecutivo el centro médico, en busca de escondites de los combatientes del movimiento islamista. Tel Aviv aseguró haber encontrado material militar y acusa jamás de utilizar los hospitales de la franja de Gaza como bases, lo que niega el grupo palestino. La ONU señaló que casi 2.300 civiles se encuentran en el interior del hospital y pidió el traslado de los pacientes más graves a Egipto para que sean atendidos. Hay una necesidad inmediata de poner en marcha este mecanismo tan pronto sea posible para asegurar que estos pacientes sean referidos. También debería aliviar al saturado sistema de salud para que pueda atender mejor otras necesidades. Israel prometió aniquilar a Hamas desde que sus milicianos mataron a 1.200 personas en territorio israelí y capturaron a unos 240 rehenes el pasado 7 de octubre. Las fuerzas israelíes bombardean desde entonces la franja de Gaza y lanzaron una operación terrestre en una ofensiva que ha dejado 12.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas. Familiares de los rehenes de Hamas se marcharon en Jerusalén para exigir su liberación. Aunque se ha hablado de un posible diálogo entre el gobierno israelí y el grupo terrorista para conseguir la liberación de al menos algunos de los rehenes, hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado la inminencia de un acuerdo. Gritos como, tráiganlos de vuelta a casa ya, se escuchaban de parte de los manifestantes, quienes acompañaban sus protestas con pancartas que reflejaban los nombres de sus familiares. Y precisamente el Papa Francisco dijo que se reunirá con los familiares de rehenes de Hamas. Esta reunión será en la mañana del miércoles 22 de noviembre, al margen de la audiencia general. El Papa Francisco se encontrará con un grupo de familiares de israelíes que están como rehenes en Gaza y un grupo de familiares de palestinos que sufren el conflicto en Gaza, explicó el comunicado del Vaticano. Con estos encuentros de naturaleza exclusivamente humanitaria, el Papa Francisco quiere demostrar su cercanía espiritual al sufrimiento de cada uno, agregó. Hacemos nuestra primera pausa, enseguida regresamos. ¡Gracias!